Señora Señora, no se piense retirar Señora, que no es tarde para amar Señora, puede dar todo su amor Señora, señora Señora, como un fruto dulce de la primavera La belleza si es madura es más bella Señora Señora Señora, con el paso de los años es más bella El paso de los años es más bella Señora, como un fruto dulce de la primavera La belleza si es madura es más bella Señora 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 Gracias por ver el video.